Los planes de adaptación ante el cambio climático son posibles. Las alianzas dentro de estos procesos es capital. Necesitamos que todas las instituciones y todos los ciudadanos tengan un fin común como son adaptarse, como es adaptarse a los efectos contra el cambio climático. Hace unos cinco años hemos empezado con el municipio de Villamontes, con el desarrollo de una metodología que se llama el CICLIMA, que es una metodología apropiada para la elaboración de planes municipales de adaptación al cambio climático. Todas las políticas públicas que se tengan que definir, se tienen que considerar los efectos del cambio climático. Nos compromete a trabajar a través de alianzas estratégicas para poder luchar contra aquella afectación a nuestro medio ambiente y también para trabajar por la adaptación al cambio climático, que es muy importante en estos tiempos, tomando en cuenta de que mucho se ha hablado, pero poco se ha hecho por la adaptación al cambio climático. En todas las organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, cada vez más se exigen los puntos concretos de adaptación al cambio climático, en toda forma de inversión especialmente, y tal así que yo creo que en los próximos años, si no se tiene luego ya realizado un plan como este, va a ser imposible acceder a financiamiento. Con la adaptación al cambio climático y con la participación de las instituciones, la parte de la población, así que la verdad que contento y bueno, el interés que le están poniendo y sobre todo la esperanza de que podamos hacer acciones en bien de alguna garantía para con esta situación, lo que significan las inundaciones. Esto me da pies para poder seguir adelante y bueno, que podamos trabajar unido unido para lograr este objetivo. Todo lo que yo pueda colaborar y apoyar a todos ustedes por el trabajo que están haciendo en el callo de Agareco, en nombre de la municipalidad y de toda la gente que me acompaña. Desde el foro nosotros queremos ser los articuladores para que muchos más municipios de este gran Chaco sudamericano puedan sumarse. Todos sabemos que el cambio climático es una realidad que la vemos con las últimas inundaciones y que tenemos que afrontar ese desafío entre todos.